Música Mi nombre es Carlos Arteaga, soy lanzador y poseedor del récord nacional. Sí, contento porque a pesar de la circunstancia de que solo vine calenté y no más lancé, me salió el récord. Esperando pues que de aquí al Interclub, que va a ser el 31 de octubre, mejorarlo y mejorarlo con mayor cantidad de metros. ¿Cuánto hiciste y cuánto tenías? Bueno, el récord antiguo era de 56.39, lo hice el 12 de diciembre del 2017 en los Juegos Centroamericanos, acá mismo en Nicaragua. Y el día de hoy marqué 56.99, ¿verdad? Mejoré 60 centímetros, pero esos 60 centímetros los podemos mejorar hasta por unos 3, 4 metros, ya que el Interclub se dio, nos permite y nos da fuerza. El objetivo que yo tenía con mi entrenador, que tengo con mi entrenador, es llegar y ser el primer atleta a nivel nacional en lanzar 60 metros. Y de esos 60 metros sabemos que puede venir un hilo de competencias donde puedo hasta mejorar más. Sabemos que el próximo año tenemos un evento mundial y tal vez formar parte de la selección por parte del ranking. Porque sabemos que cuando no mejoramos récord, vamos puntuando con mayor cantidad de puntos, ¿verdad? Y vamos avanzando con pasos firmes. Es algo que yo me lo voy a pasar hablando con mi entrenador y me voy a poner a reír. ¿Por qué? Salgo de la universidad porque el calendario salía que a las 11 de la mañana era el lanzamiento de martillo. Llego normal, troto, caliento, ya para entrar bien, relajado. Pero cuando vine me miré la sorpresa que todos estaban, pedí el permiso, me dejaron entrar y hasta el último lanzamiento, y eso que solo eran 3, tuve que pedir el favor que me regalaban los 3, porque yo me sentía que tenía para el récord. En el último lanzamiento lo pegué, pero como vuelvo y le repito, tal vez no era la marca esperada, pero de aquel 31 sí estoy claro y seguro de que la marca va a ser mejor. Todo y cuando que Dios me preste la vida, ¿verdad? Y podamos llegar hasta el 31 de octubre, que es el Nacional Interclub. ¿Cómo te estudias y dónde? Yo estudio la licenciatura de Educación Física y Práctica Deportiva acá en el IND. Estudio los sábados y domingo vengo a sacar una clase. Entonces, como le digo, salí apurado para venir a calentar, pero cuando miré fue súper apurado, súper, ¿cómo le puedo decir? Más activado, calentar rápido, para tratar de hacer la prueba que estaba haciendo. Bueno, Carlos, aparte de practicar atletismo, nos comentabas que sos músico, ¿no? Que tenías ya buen rato de estar tocando en una banda musical ahí en tu Natal, el Nagarote. Sí, bueno, mi travesía en la música comenzó cuando yo salí a una banda, a nosotros le llamamos banda de guerra. Y ahí comencé una banda que se llama Nagrandano, ahí en Nagarote. Nagrandano significa camino de brujo, todos dicen que los nagaroteños somos brujos. Entonces, ahí comencé y ahora me estoy metiendo más a la parte, pues que estoy en la música y estoy aprendiendo un instrumento de viento. Y formo parte de esa banda. Sí, es algo bonito. Les digo por qué, porque miren, yo siempre he dicho que la música y el deporte son las dos disciplinas, que son que le da alegría a la persona, le hace cumplir su objetivo. Porque yo he cumplido mi objetivo por parte del deporte. Y la música me ayuda a estar feliz, a estar relajado, a tratar de lograr mi sueño. Ahorita no, porque la pandemia nos han cancelado varios toques, pero gracias a Dios, pues, que Dios nos permite estar bien y que prácticamente, ustedes saben lo que estamos viviendo, muchas personas que han fallecido, se han ido de este mundo y por la pandemia. Entonces, se ha parqueado lo que es trabajo de música. No hemos estado trabajando muy seguido, a como lo hacíamos antes. ¡Suscríbete al canal!